¡Hola, queridaro! ¡Hola, queridaro! En una mala noticia No fue de casualidad No quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No dejes que me gustaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error ¡Hey! Los colores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre fuego y el azar